Tembladera 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 ¡Vamos! 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 Cantándole a su bien amante Con un sonido muerto al galán Cantó su más bella canción Con música de su acordeón Cantó como cantan los aves Con su actitud y su amor Con él el arroyo te lanza Desde tu acordeón de su corazón Cierta de tu acordeón De tu acordeón De tu amor Alucinada por su bien amante Cantó como cantan los aves Cantó como cantan los aves Con la voz Que soñaba con la lucha De su amor Al sentido serenado Un arroz Está de fiesta en esta noche un amigo Porque en su día ha cumplido un año más Quiero cantar esta canción que es para él De este modo así llegar y entregarle el corazón Quiero cantar esta canción que es para él De este modo así llegar y entregarle el corazón Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha La mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la dicha La mejor felicidad Estamos todos compartiendo tu alegría Con el cariño que da fruto la amistad Queremos todos ser felices Junto a vos Levantando nuestras copas Con amor y con verdad Queremos todos ser felices Junto a vos Levantando nuestras copas Con amor y con verdad Que lo cumpla feliz Que lo...